Apostadores de la vida, yo soy Yogo City, por acá les voy a dejar una doble que yo voy a hacer, me voy directo en este partido, en la equidad, los que se quieran ir directo, pues yo me voy a ir directo en una sencilla, pero en esta doble lo voy a colocar la equidad seguros o llaneros, teniendo en cuenta que llaneros por lo general a veces también remonta, pero pues yo me voy por la equidad en este o llaneros, doble oportunidad, y me voy directo con el visitante y acá me da la cuota 1.85, en este caso me voy con más de 3.5 goles, está alta la cuota, repito, esto lo coloco como sugerencia para que miren en vivo, pero el que para mí se da es el 2.5, si la aplicación le deja colocar 2.5 o en vivo sube al 2.5, esto es para tener en cuenta que ellos hacen varios goles y podemos ingresarle en vivo. En este partido como pueden ver hay una sencilla, la equidad seguros, me voy por equidad seguros, cuota 1.55, en esta sencilla, cuota 1.37, en vivo puede subir, me voy por el visitante. Y en esta me voy también por el visitante, ojo a esto que le voy a decir, la cuota está en 1.49, se puede mirar en vivo, si sube o como es el comportamiento de más, pero yo me voy por esta que la siento más fija, en el más de 3.5 tarjetas en ambos, listo, en el mismo partido pueden colocarle al visitante más de 4.5 tiros de esquina, que él es bueno para hacer tiros de esquina o mirarlo en vivo y apostarlo, y a más de 3.5 total de tarjetas en todo el partido. Un abrazo, muchas bendiciones para todos, recuerde que en vivo también en nuestro fanpage apuestas y pronósticos de Agosito, y de acuerdo a mi tiempo yo les he subido estos días apuestas, mil bendiciones para todos.